camaro 67 de golf este que veis aquí en el vídeo es un custom vale un custom el precio suyo de esta maravilla que estamos viendo directamente al sol y quedaros hasta el final porque os va a gustar el vídeo no os perdéis ningún detalle que lo voy a lo voy a sacar del paquete lo vais a ver en la plataforma es un gusto y me costó 90 euros vale 90 euros me lo trajeron de eeuu no sé quién es el que me lo ha hecho pero sé que me vamos que me lo compró un amigo mío vale este no viene numerado es un custom hasta la tarjeta es custom y lo vamos a sacar del paquete viene abierto para poder cerrarlo lo suyo sería buscar una pegatina y ponérsela y sería ya vamos lo más de lo más aquí viene la tarjeta por detrás viene con ese fiso que tiene ese ese desafío que tiene o pegatina o como le queráis llamar para para que no se para que no se abra vienen un protector vale y bueno aquí lo tenéis al solecito primero vamos a enseñar al sol va a ser un vídeo al revés y luego lo vamos a enseñar dentro en la plataforma porque lo voy a abrir y caros quería primero para no tener que estar cerrándolo y todo pues yo creo pienso que es mejor enseñar lo primero al sol y luego dentro en la plataforma bueno poco tengo que hablar sobre el vamos te lo conoceréis algunos es una de las piezas más caras que hay de hot wheels es de los más caros me gustaría tener alguno original no tengo ninguno no poseo ninguno en la colección lo único que tengo es este me gustaría el forje t40 es el que más me gusta de todos que ese es el que me intentaré algún día hacer con uno y traeremos algún día alguno al canal incluso un 24 horas de alemán que hay que también me gusta bastante bueno dicho esto vamos a entrar dentro vamos a cerrar aquí vamos a cerrar aquí la puerta también y vamos a dirigirnos a los estudios centrales del canal menos visitado off the planet como muchos ya sabes no me he traído no me he traído bueno vais a ver vais a ver el camino que tengo hasta mi cuarto vais a ver esto os va a gustar algunos no habéis visto mi casa pero bueno aquí está el cuarto vamos a buscar el pulpito que lo tengo aquí estos son mis dulces aquí tengo todas las cosas toda la colección que hace que estos vídeos os gustan vale y está mi cuarto de baño todas las cosas que tengo aquí todo 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 esto son los estudios centrales de colecto red lines y vámonos ya tenemos el pulpito ya podemos ya podemos abrir nuestro coche bien sea más sé que algunos les gusta ver a lo mejor la casa un poquillo saber dónde vivo ese bueno aquí tenemos estos dos este es un sth que lo traído para compararlo las dos pinturas vale bueno vamos allá vamos allá vamos a darle vuelta a esto mientras sacó el coche del paquetito ya no quiero hacer el vídeo muy largo quiero que sea de unos seis minutos aproximadamente como mucho estoy quitándole ahora esto estoy quitándole esto y ya lo tenemos aquí fuera vamos a poner esto por por aquí aquí tengo la tarjeta la voy a poner por aquí vamos a sacar el coche con mucho cuidado es que no sé cómo han puesto esto pero no estoy viendo oa de chulada de chulada que chulada madre mía bueno esto viene así a ver voy a quitar esto y este vídeo es este vídeo son vídeos así hechos un poquillo diferentes vale aquí tenemos la tarjeta que me viene con el plástico vale para yo poder cerrarlo al gusto de como yo quiera vale me lo han hecho así tengo el plástico y la tarjeta vale la tarjeta con su ventanita de plástico por detrás vale aquí tendría yo la tarjeta es de tacto como como bueno o sea no es cartón es cartón pero es liso suave esta es de muy buena calidad la verdad que es de muy buena calidad aquí tengo el protector de libro lo vamos a poner por aquí y ahora sí ahora sí vamos a poner esto aquí y vamos a poner el coche el coche se le quedan los dedos estos son unos videazos bueno aquí lo tenéis ahora lo voy a enseñar con las manos lo voy a enseñar a la cámara por ahí lo podéis ver ahora le vamos a poner el otro luego no ha comparado mirad qué pasada es un custom y si a lo mejor habrá alguno que diga el no sé que no es igual el no sé no aquí no se trata de es que no es igual al auténtico aquí se trata de disfrutar de un coche que ninguno somos capaces de hacerlo hay muy pocos al alcance que sepan capaz que sepan hacer estos coches y que tengan este nivel de detalle que estén a ese nivel por siempre se le busca el lado malo pero a mí me encantaría saber hacerlos y hacerme todo y no soy capaz de hacer vamos ni 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 lo más vamos un churro haría yo y aquí tengo la oportunidad de tener una pieza que vale 600 dólares o mil dólares a precio de 90 dólares vale con su tarjetito y todo la verdad que es es una es una pasada vamos a ponerlo así vale para enseñarlo por debajo ahí lo tenéis la parte de abajo que es de metal por lo menos me lo han hecho de metal bien atornillado que es lo que me estoy dando cuenta eso para mí es de muy agradecer el coche viene atornillado prefiero que venga atornillado se le abre el capó ahora que estoy viendo se le abre el capó el capó se le abre vale he visto yo que el capó se le puede abrir vale se le abre el capó viene atornillado sea mejor que mejor o sea atornillado vamos viene de lujo y aquí lo tenéis al detalle mira qué bonito mira qué cosa más bonita qué cosa más bonita sin sin fallos de pintura vale esa una pasada una auténtica una auténtica pasada una auténtica pasada una hermosura vamos a ver qué tal rueda y ahora seguimos vamos a ver qué tal rueda vamos a ponerlo aquí vamos a quitarle el zoom esta es la prueba la prueba definitiva jolín por rueda que no veas rueda que no veas mira 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 qué pasada mira ahora viene vamos a hacerlo aquí de aquí para allá rueda muy bien rueda pero estupendamente las ruedas mira qué bonita la rueda son preciosas el coche pesa o sea una maravilla un suga porque se le abre yo no quiero forzar más no quiero forzar mucho más es de metal entero vale vamos a poner esto aquí no sé que no puede aguantarlo bien vamos a poner los dos y aquí lo tenéis 67 camaro custom real rider metal metal ruedas de goma y custom este si este si es el sth de verde vale pues lo tenéis para disfrutar los chicos ya sabéis si os ha gustado el vídeo apoyarme con un buen like un buen like suscribiros al canal si no lo estáis y darle a la campanita para no perderos más vídeos de este tipo de coches especiales hot wheels hay de hot wheels super trusher hank rlc premiums chase super chase coches especiales y otros modelos vale bueno chicos no me enrollo más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en otro vídeo programa chicos adiós 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 Gracias.